Hola que tal amigos, bien pues este el día de hoy les muestro cómo es por dentro, bueno para los que no conocen mucho los multímetros de tipo analógico, pues les muestro cómo es por dentro este que es Radio Shack, es un multímetro analógico Radio Shack de mediados de los noventas, todavía se llegó a comercializar al menos aquí en México en esa época, pues para comenzar pues tenemos la carátula, en este caso no es un display como los multímetros digitales, sino que es un, perdón, una carátula y con distintas escalas, ¿verdad? Noten que la escala del ómetro siempre está opuesta a las demás escalas que son para medir volts de directa y volts de alterna y hasta abajo pues tenemos precisamente decibeles, ¿no? Sí, aquí nos habla pues que el equipo tiene una, pues este, una especificación en joyería, ¿sí? Ok, de veintidós joyas, perdón, dos joyas, dos jewels y pues tenemos la aguja, ¿sí? De esta manera, ¿no? Ok Tenemos la perilla selectora, ¿sí? Que es la que nos va a ayudar precisamente a seleccionar el volmetro de DC, que es este, volmetro de AC y el ómetro, ¿sí? Y en el ómetro pues tenemos diferentes escalas, que es por uno, por diez y por mil, que es un K, ¿sí? Y aquí tenemos el OFF, ¿no? Para apagarlo, ¿sí? Tenemos también escalas para el ampermetro de corriente directa de 250 mil amperes, 50, este, micro amperes Estas son las terminales precisamente para las puntas de prueba Una es roja y una es de color, este, negro, por ejemplo, la punta roja siempre va a ir aquí Volts, ohms y amperes Y la de color negro en común, ¿verdad? En la común, como lo tenemos aquí En este caso, bueno, pues si ustedes observan, esta es la parte frontal principal Para el ajuste también a cero, ¿no? Esta perilla, ¿sí? Esta perilla nos permite ajustar a cero Vamos a voltear precisamente la perspectiva, la parte trasera de nuestro multímetro Como fuente de alimentación, pues vamos a tener una pila, ojo, una pila o celda De 1.5 volts, en este caso de tipo alcalino Porque nos va a permitir, pues que el equipo, pues dure varios meses Incluso quizá un año o dos con la misma pila Este es el aspecto de la perilla selectora Es un selector, es un Un switch que puede tener varios polos, varios tiros En este caso tenemos el fusible de protección de 200 miliamperes Y tenemos Para las distintas escalas de este lado Posterior De la tarjeta, varias resistencias de Precisión, de hecho aquí se alcanza a sumar alguna ¿Sí? Resistencias de precisión En este caso de 5 bandas Con precisiones que van del 1% al 2% Aquí tenemos los bornes de conexión de las puntas de prueba Y aquí van los bornes de conexión del Mecanismo, ¿sí? De bobina móvil Que caracteriza a todos estos multímetros Bueno, tenemos al finalizar, pues ya La tapadera trasera ¿Sí? Aquí tenemos el modelo Que es el 22221 Y pues este Sus características de seguridad Que precisamente Pues Trae aquí un fusible De Medio amper, más bien No es de 250, sino es de 500 miliamperes Precisamente para evitar Algún Problema En las mediciones Trae un aislamiento ¿Sí? Y pues eso sería a grosso modo Las características De este útil Modelo De multímetro Que si ustedes se lo encuentran Pues Ahora sí que en las En los mercados de pulgas principalmente Pues ustedes van a Poder gozar De un buen De un buen equipo ¿No? De un buen equipo Que les va a proporcionar Pues muy buenas Prestaciones ¿No? De hecho aquí Pues vamos a Tenemos la escala de Por uno ¿Sí? Y si Juntamos las terminales Luego La aguja Se va Casi hacia cero ¿Sí? Entonces Por medio de este Control De este preset Preajustable Ajustamos a cero Cada vez Que nosotros Querramos hacer Alguna medición Siempre es importante Ajustar a cero ¿Sí? En este tipo De multímetros Una característica Muy importante En aquella época Era La Eh Precisamente Dentro de la precisión De 20 mil Ohms por volt De DC Y 10 mil Ohms por volt En AC Déjenme ver Si se puede Observar Bien Yo creo Que aquí Esa donde Se ve mejor Y esa era La especificación Pues más importante Cuando uno Compraba un Aparato De este tipo Entre Mayor Relación De ohms por volt Tenga Tenga un multímetro Menos Va A Interferir En las funciones De los aparatos De los equipos Cuando estemos Realizando Mediciones De voltaje ¿Sí? Obviamente Esas mediciones De voltaje Pues es en circuitos Vivos En circuitos Polarizados Entonces Por eso Es tan importante Sigue siendo tan importante Estas especificaciones Por ejemplo En el TMK500 Que ustedes ya vieron De hecho Hay una lista de reproducción Que les voy a compartir Al finalizar este video En la parte superior Derecha Nosotros vamos a Ver una lista De reproducción Precisamente De la mayoría De los multímetros Analógicos Con los que cuento Y que de alguna forma Pues me han servido Para Pues realizar Mediciones Realizar Experimentos Y que Este Pues es importante Todavía Hoy en día Pues Que ustedes Los conozcan ¿No? Más que nada Los más jóvenes Los que no vivieron Durante esos años Para que Pues conozcan Que también Estos equipos Tienen Pues tienen su historia Y siguen siendo útiles ¿Sí? Entonces hay que Reivindicarlos Bueno Pues les agradezco Mucho su atención A este video No olviden dar like Si pueden Pues hacer Alguna contribución Adelante ¿No? No está por demás Un cafecito Un Este Como Lo que llaman Otros youtubers Un super Pues para apoyar Esta labor De difusión ¿Sí? E incluso Pues este Estamos abiertos A cualquier Colaboración Con algún otro Youtuber Tecnológico O incluso Con alguna Compañía ¿No? ¿Por qué no? Alguna empresa Que se quiera anunciar Aquí en el En el canal Pues adelante O sea Estamos abiertos A todo ese tipo De Colaboraciones ¿Sí? Ya que el canal Les agradezco También mucho Por eso Pues ya Tenemos 18 mil Suscriptores Ya no es Un canal Tan Básico ¿No? O sea Ya tenemos Un Una determinada Cantidad De suscriptores Una determinada Cantidad De vistas Y nos hemos Estado Manteniendo Precisamente Para Este Pues ir Creciendo Un poquito Más Un poquito Más Y aumentando Un poco Más También La calidad Y la Variedad De todos Los videos Que les Estamos Ofreciendo Les agradezco Mucho Su atención No olviden Dar like Hasta luego